Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ella, aparte de ser infiel, era alcohólica. Entonces, si Taty dice que lo que quieran, pero alcohólica no. Entonces, ya más o menos aclaró que no tiene que ver con otro señor que no sea su marido, que el otro señor con el que la vimos, que es su amigo y que todo está muy bien con su esposo, pero que no va a permitir que le digan que es alcohólica. Entonces, todo mundo saltó, unos dijeron, ay, pues yo siempre me la he encontrado tomando, otros dicen que no, que ella nunca toma nada. Se dividen las opiniones, pero Mayrin Villanueva entró a apoyar a Itatí Cantoral. Uno diría, ¿y por qué la apoya? Si son como rivales de amores, ¿no? Ah, pero es la malgastra. Sí, pero en su momento yo creo que se odiaron. Después de la tempestad viene la calma, ¿no? Le conviene tan de borracha para que no se meta con el marido otra vez. No le dio vajilla tampoco a Mayrin. ¿No? No, ya no. Ya había pasado algo, dos botellas, de hecho. Vamos a ver lo que opinan y ahorita atacamos. Veamos. Ni siquiera me gusta hablar a mí de eso, es la primera noticia que tengo. Los niños son unos niños súper sanos, son unos niños encantadores, amorosos. En la escuela les va, o sea, si no tienen todo 10, porque ya eso está, así me preocuparía. Son niños que van muy bien, son niños que disfrutan vivir, disfrutan. Y esa parte morbosa que se maneja con los medios, yo no la comparto. Yo conozco a Itatí y sé que es una mujer encantadora, muy amorosa con sus hijos y es una madre en toda la extensión de la palabra. De lo demás yo no podría hablar, yo no vivo, yo no sé nada de eso y no me gusta. Aparte se me hace como la parte sucia y querer como ensuciar algo tan bonito como es una familia. Yo lo que digo que la que es encantadora es Mayrin. Sí, y la neta es que sí se llevan bien. A mí me tocó en alguna ocasión convivir con Itatí y con su actual esposo, porque hicimos unas entrevistas en Holbox, ahí en Cancún. La neta es que a Itatí le suena el teléfono, es Mayrin y sí platican muy Agustín Melgar. Pero no estaba borrachita. No, 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 estaban platicando a gusto, así de sí, comadre, los niños y entonces nos vemos en la semana. Estaban planeando ir a echar un pozole a Coyoacán toda la familia. Así que mal no la deben llevar. Gil tiene algo que opinar. No, yo también, la verdad es que yo nunca he visto Itatí mal, en mal estado. Nada más da entrevistas borrachita. El gran problema es que ha tenido el tino de dar entrevistas con alguna cosa así, porque habla así siempre, ¿no? Y aquel video revelador donde hizo, o sea, creo que sí, ella ha tenido muy mal tino. Yo también lo dije, que tiene la mala suerte de que las tres o cuatro veces en su vida que se ha puesto una de agua mielero, la han cachado. Pero otra cosa también, el síntoma de los alcohólicos es también la negación. La negación. Entonces, ella insiste en decir, no, 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 no estoy enferma, y si estuviera enferma lo diría y necesitaría ayuda y demás. Pero sí, efectivamente, ya son más de tres entrevistas. Yo te paso una, como la de Chantal Andere, que también me la agarraron cuetísima, que a varios les ha pasado, ¿no? Que los agarras cuetes. Pero, ¿y Itatí Cantoral? Es tiro por viaje. Mejor dime, ¿en qué entrevista no ha estado sobria? No, y el problema es que ella tiene cara de borracha. Pero si a esas vamos, ¿qué pila le pones a Lucía Méndez? Ay, bueno. Ay, te encargo. No, pero tienes, Jorge, Jorge, Jorge tiene toda la razón, porque además tiene este modito de hablar como pausado, como que parece que no sabemos si está. Sí, claro, como Marisela. Porque tomó una pastilla para dormir y no logró despertar bien o algo. O como que se tragó un bolillo y se le quedó el migajón aquí en el palo. Pero, ¿sabes qué? Sí manejan ese rollo de negación, porque yo, la verdad, hablando de Lucía Méndez, que ahorita me acordé, cuando la pescaron, ¿se acuerdan con la silla de ruedas en el aeropuerto? Ah, sí, sí. O sea, hizo un escándalo, porque llamó a un lugar donde yo trabajo para decir, yo no iba de ninguna manera en otro estado. Pedí la silla de ruedas porque me cansé. Y me dije, o sea, entonces la voy a hacer el teléfono y decías, y entonces ya se te bajó, o sea que es igual. Y luego, y Tati también tiene la fama de que siempre anda para allá, o sea, está como que anda en su rollo. En iluminada, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya todo sumado nos da un gran total que preocupa. Pero bueno, vamos a cambiar de personaje porque Jorge nos trae el caso de Laura Bosso, que está a punto de perder su casa de Miami. Con que no pierda la de aquí, que es un mansionón. Sí, no, bueno. Estamos bien, pero ¿qué le vas a buscar a Miami? No, pues la de allá también está bastante interesante. Fíjate que le costó 2 millones 200 mil dólares. En el 2002, estamos hablando que ahorita está valuada en 4 millones, pues ya la va a perder. ¿Por qué? Tiene hasta el 30 de mayo para pagar alrededor de 600 mil pesos, treinta y tantos mil. Oye, no es tanto dinero para una señora como ella. Es una de coca para Laura Bosso. Pues sí, pero los carritos sandwicheros ya no le dan. Es la defensora de los pobres. Que se vuelva a subir al helicóptero y que baje como heroína y ya socorro. O que los empeñe los carritos sandwicheros y valen una buena lana. O que encuere a la hija. Oye, pero no paga perder porque no paga. No paga los impuestos. Son 600 mil pesos que no ha pagado impuestos. Ya va más de año y medio que no paga. Hasta el 30 de mayo tiene. Si no liquida, le quita la casa. Y hasta la hija, la chamaca, esta la sacan con toditangas. ¿Cómo? Oye, pues no le pasó eso en Acapulco también. Ahí está la cosa. Ahí está el comprobante. Mira, 45 mil, trescientos tantos dólares. Es que para ella es como quitarle un pelo a un gato, un buen onda. No, además, ¿sabes qué? No sé si han visto el Instagram de la niña de Laura Bosso. Sí. Que constantemente le da por subir fotos. Sí, ahorita la vamos a ver. Con las supermarcas. Con cuatro bolsas pagadas. Mira, está buena. Está todavía viejona, ¿eh? Porque la gente... No, déjate de eso. Es como feria de libro, ¿no? Qué mal gusto tiene. No, pero hasta tiene chapomeadero. Perdón, chapoteadero. No, parece que está en Zapotitlán. Mira, ahí está. ¡Ay, no! ¡Qué joya de finura! Oye, una cremita en los talones, ¿no? También tiene como mazapales de pueblo. Yo la veo como muy fina a la señorita. Se ve como niña muy de su casa, ¿no? Muy cuarteados los talones. Oigan, estas fotografías las está subiendo constantemente, Alejandra. Mírenla, pero como que ya un poquito se le va de vacaciones, ¿no? Las marcas de los coches, ahorita la caminatota. Ese carazo cuesta más que toda la casa. ¿Qué tal? Claro, claro. ¿Qué tal la dieta de calzón, eh? ¿Qué tal? Y miren, ahí se le salió la lechuga del palpazo. Pero mira, cuando no se le ve la cara, es otra historia, ¿eh? Claro. Ahora, es un despliegue monetario. Sí. Y sí, exactamente, si no pagan, esa bonita señorita va a tener que subirse a su coche y vivir ahí como homeless, ¿no? Pero no será estrategia como para perder la propiedad y ya después... A propósito, sí, no pagar impuestos. No pagar impuestos así. No, pero en Estados Unidos, si tú pierdes una propiedad por no pagar los impuestos, la próxima propiedad que compras, tienes una complicación terrible porque de todos modos tienes que pagarla. Sí, estás fichando. Morosa. No, y no es la primera vez, ¿eh? Ha habido otros años donde igual ha estado de Morosa, incluso ha metido certificados de estos que son como crédito para abonar un poquito. Morosa con su casa rosa. Le pasó en Acapulco, ¿no? Que también adquirió un departamento y los vecinos prácticamente se quejaban porque las bolsas prietas de basura las dejaba en la entrada de los vecinos. A ver, Mario. Entonces estaban muy incomodos. ¡Qué pasa el camión! Que vaya, pero... Que vaya cosas de la vida, igual le arreglan su problemita. Seguramente yo cuando el tema este de los vecinos en Acapulco, platiqué con Laura Bozo y ella sí me dijo, ¿sabes? Yo, el problema que hay con los vecinos es que ellos no me aceptan, ellos me rechazan porque yo saludo a todo mundo, porque yo permito que la gente se acerque a mí, la gente de Zulimpezo me dice que no me toque. Dios quiera que no me toque a Jesús. Sí, sí, sí. Permito que se acerque a Jesús. No más falta que la cruz se jute. Se juntó Dios y el sol juntas en Laura Bozo. Oye, que no me vaya a tocar cuando se le esté acercando a la gente. Yo zafo, ¿eh? No, entonces es que ella, de hecho, de lo que se quejaba es de que había, de parte de los condominios, un rechazo hacia su persona. Ay, ay, ay. Envidia, seguro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y la hija de Laura? Pues ya la estamos viendo a Alejandra, que está constantemente enviando estas fotografías, que ya la vimos. Oigan, el labio, el labio es impresionante, ya es una molleja. ¿Cuál es? No, bueno. De veras, es que de veras, tanto colágeno. Tengan mucho cuidado. Ella y Lorena Herrera tienen ya la boca como Pedro Picapiedra. O sea, el labio de abajo ya se te fue para arriba. ¿Tiene un cuerpazo o a los señores no les gusta? Las plaquitas, como Chihuahua. ¿Cómo? No, sí está, sí está, sí está buena. Sí, está muy pasable, pero tápenle la cara. ¿A poco, Gil, no hacías bombitas con ese chico? No. Cuando hicieron las fotos de Playboy, según la gente que estuvo en la sesión de fotos de la revista, decía que tuvieron que producir mucho. Oye, pero para ser sensual tienes que ser una K, así vulgar. Dios mío. O sea, prerequisito no. ¿Podemos pasar a un tema más fresa? Por favor, vamos a hablar de velita. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.